Viene llevando esta política del traslado de armas y destrucción de armas a la provincia de Buenos Aires. Y esto creo que es un deseo hecho realidad del ministro de sacar las armas de circulación de la provincia. Es algo que se viene haciendo desde el 2021, sin todos los años, del viaje correspondiente al 2024. Hoy estamos llevando 853 armas, todas pertenecientes al sistema adversarial. Son en su totalidad armas pertenecientes al Ecajo 2023 y 2024. Esta es una política que viene llevando adelante el ministerio a partir del año 2021, por cuestión del doctor Nuno Jiménez. Fue un deseo de él de armas no. Entonces están sacando todas las armas de circulación de la provincia. Todas las que han participado en algún hecho delictivo están ahora siendo trasladadas para su destrucción. En el proceso de traslado nosotros nos encargamos de llevar las armas a un depósito perteneciente a ADMAC, que se llama ADMAC, que es el Banco Nacional de Armas. En donde ellos las clasifican a las armas, hacen un cotejo de nuevo de las armas, chequean que no tengan un pedido de secuestro, que no hayan sido involucradas en otra provincia, en otro hecho delictivo y después pasan a un proceso de destrucción que lo hacen en Campana. Es la única provincia del norte que viene llevando esta política del traslado de armas y destrucción de armas a la provincia de Buenos Aires. Es un deseo hecho realidad del ministro de sacar las armas de circulación de la provincia. Es algo que se viene haciendo desde el 2021, sin todos los años, este viaje correspondiente al 2024, y con deseo de que el año que viene podamos llevar una cantidad superior de armas. Otro tema. Otro tema. Gracias.